Música Baiana, aquí entra la goza, se pica parada, lo canta, nos ama, nos polimina, nos sabe besar, nos sigan inlocan. Baiana, aquí entra la goza, se pica parada, lo canta, nos ama, nos polimina, nos sabe besar, nos ama, nos loca. Baiana, aquí entra la goza, de cualquier manera, gemel, gemel, dando las caderas, echando a mozada, una buena boca. Baiana, aquí entra la goza, se pica parada, lo canta, nos ama, nos ama, nos ama. Baiana, aquí entra la goza, se pica parada, lo canta, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Música 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 Música